El viernes pasado, el viernes 6 de abril, hemos cumplido 29 años de edad del Conservatorio, no son pocos, vamos camino a los 30 años y bueno, muy contentos por este nuevo aniversario y arrancando el año con todo, con el primer evento de este año, que es el primer concierto del ciclo Altares en Música, que es un ciclo que hemos inaugurado el año pasado, la Basílica, y nuestra pretensión es visitar todas las capillas e iglesias de Villa del Rosario, reconociendo su valor patrimonial y llenando de música estos espacios que originalmente tuvieron una creación ligada también a la música, además de lo religioso, porque bueno, la música era una forma de manifestarse y de poder comunicarse con la divinidad. Bueno, y en esta oportunidad van a estar en la capilla del Instituto Adoratrices. Vamos a estar en la capilla del Instituto Adoratrices, que está recientemente restaurada. El año pasado tuvimos el honor de inaugurarla con un concierto, en el agosto en concierto. Y qué lindo se escucha. Se escucha muy lindo porque es un lugar especialmente diseñado, o sea, por la acústica que tiene. Y este año, bueno, vamos a dar un concierto de Altares en Música, con un repertorio de música barroca, donde van a estar presentes las cátedras de violín, de canto y de flauta traversa. Bueno, quienes van a estar presentando este trabajo, ¿van a ser los alumnos del establecimiento? Son mayormente los alumnos y los profesores de las cátedras que mencioné, violín, flauta traversa y canto. Bueno, un espectáculo que va a durar, ¿cuánto? Aproximadamente una hora, es ampliamente disfrutable. Y bueno, nuestra idea es organizar estos conciertos de este ciclo, por lo menos hacer dos por año y cubrir estos espacios. Ya, bueno, nos hemos largado el año pasado y tenemos la idea de hacerlo anualmente, así como el agosto en concierto. ¿Cuándo y en qué horario se va a hacer? El día jueves 12 de abril a las 18.30 horas en la Capilla de las Hermanas Adoratrices. Es con entrada libre y gratuita, así que están todos invitados a disfrutar de la música y a pasar una tarde diferente. Totalmente diferente. En una capilla recién restaurada, como decías, disfrutando de muy buena música. Así es, y bueno, es una forma de acercarse a la música, de acercarse a la cultura, de salir un poco de la cotidianeidad, de los problemas que tenemos todos los días y bueno, darnos ese espacio para disfrutar de la música. Los otros ciclos que habitualmente se vienen presentando desde el conservatorio, como por ejemplo el arte sale a la calle, también ya se está trabajando, se va a presentar este año. Y ya estamos trabajando en la programación de todas las actividades del conservatorio, tales como el agosto en concierto, el arte sale a la calle. Y bueno, mes a mes vamos a irles anunciando lo que vamos diseñando. Esperamos contar con todo el apoyo de la comunidad de Villa del Rosario, de la municipalidad, porque todas estas actividades sin esos apoyos no se pueden realizar. ¡Gracias!